Bueno, pues seguimos con el culebrón de subvenciones, enchufes, etcétera, de Chimo Puig. ¿A quién le toca ahora? Si ya hemos explicado lo del hijo, el hijo entra, subvención, se la lleva el hermano, no se lo reclaman, él se marcha, se queda el dinero. Ahora le toca a la cuñada, la pareja de Francis, el hermano. Francis, el hermano, que está imputado por haber recibido 1,2 millones del gobierno de Chimo Puig. ¿Y qué hacía la cuñada? Pues la cuñada montó una tienda que se llamaba Aromes de Morella, de perfumes, y utilizaron las facturas ¿para qué? Para conseguir más subvención. Es un pufete, pero con olor bueno.